Bienvenidos a Cerritos Pereira, les tengo para la venta una finca con las 3B buena, bonita y barata una casa finca colonial con un área de 3,783 metros cuadrados y tenemos una casa construida nada menos de 520 metros cuadrados que está en la parte de atrás dos niveles, 5 habitaciones, 4 baños, piscina, casa de mayordomo y lo que más me encanta de esta finca es que está rodeado de una vegetación increíble a esta finca le falta el toque femenino colocándole unas luces a todas estas lámparas que apenas usted ingrese por este portón se vea totalmente iluminada como les decía tenemos un área de 3,783 metros es un área totalmente tendida, muy buenas zonas verdes, árboles frutales, zona de parqueaderos y te invito a que te quedes hasta el final de este video para que mires esta hermosa propiedad que tenemos para la venta aquí en Cerritos Pereira si tú la compras yo creería que esta finca habría que ponerla a producir dinero ¿y cómo sería? arquilándola o un... ¿cómo es que dice? por P&B sería una opción por un hotel sería una opción excelente porque estamos muy cerca a Malabar pero a diferencia de esta propiedad que estamos para la venta aquí estamos como en una parcelación abierta la cual usted aquí pues podría disponer de estar arquilando, ingresando gente sería algo bien bacana y es algo bien privadito, bien escondidito y aquí a la vía principal estamos a un kilómetro y medio o sea que tampoco es que estemos muy pero muy retirados el ingreso a la finca viene siendo todas estas palmeras está totalmente la vía pavimentada en adoquín en adoquín, adentro de la finca no pero ya en la vía principal está totalmente en afalto entonces desde que usted sale de Pereira o Cartago o de aquí de Cerritos al llegar a esta hermosa finca está totalmente todo pavimentado tenemos muy buena zona de parqueadero aquí ustedes podemos acomodar por ahí hasta unos 30 vehículos o sea que si usted pronto desea hacer unos cumpleaños un matrimonio puede aprovechar cada uno de estos espacios entonces este viene siendo el ingreso a la casa como les digo es una casa grande la mera casa tiene 520 metros construidos bueno entonces apenas ingresamos vamos a ver mucho detalle en madera tenemos una doble altura entonces la casa se siente súper fresca es una casa de color blanco que nos permite que entre muy buena iluminación esta viene siendo la escalera la cual nos permite apreciar toda la zona verde me dicen que esta todavía sigue siendo la cordillera central entonces como estamos en un lote como en un altico apreciamos una visual increíble a toda la montaña o sea que lo que quiere decir que siempre el sol te va a salir por esta cordillera entonces es una piscina bien bonita bien pensada también para los niños tiene su playita, su jacuzzi todo le funciona perfectamente y miren estas columnas tan grandes de madera hay mucho detalle en madera entonces hace ver que esta casa se vea como muy ostentosa digamos la forma toda esta zona dura que tenemos aquí la podríamos aprovechar para hacer de pronto un kiosquito adicional o yo lo he dejado de pronto así para uno poder de pronto o ya pronto si hay me haría aquí un kiosquito bien bacano o una zona de barbecue de pronto para no mezclar las dos cosas entre la casa principal y la piscina bueno entonces vamos a entrar en detalle les dije que tenemos 5 habitaciones y una cocina super grande con una isla en toda la mitad su extrator tenemos 4 hoquillas y una principal vienen siendo 5 esto viene siendo mármol mucho detalle en madera la casa como tal cuenta con un sistema de seguridad que lo vamos a ver ahorita donde tenemos la pantalla contamos con los servicios de agua, luz, energía agua, luz, energía contamos con todos los servicios y también tenemos gas entonces bacana ¿no? y aquí tenemos el sistema de seguridad de toda la propiedad en todos lados tenemos cámara entonces podemos apreciar cada uno de los detalles de la casa bueno esta viene siendo la alacena vamos a ver uno de los cuartos principales que está por el lado de acá o sea viene acá en el fondo tenemos dos cuartos este puede ser el cuarto para la abuela el abuelo que se yo es bastante amplio este cuarto cuenta con su aire esplín cual pues la casa es muy fresquita pero pues no está de más porque estamos en un sector que es muy privilegiado para la gente que tiene su plan de retiro visitar las zonas de aquí de Cerritos Pereira porque las condiciones son óptimas para que puedan estar acá y para la respiración el yoga ahorita nos están dando una cátedra la berraca de por qué es una zona de alta valorización y más que eso también es por el tema de la seguridad invertir en Cerritos Pereira lo que es Armenia Quindío son sitios muy acogedores para uno vivir muy buenos restaurantes zonas turísticas y la valorización uno compra una propiedad como esta si rápidamente uno va ganando muy buena rentabilidad aquí tenemos como una especie de barcito o también tenían aquí como el sistema de seguridad aquí pues para colocar los licores las puertas tienen tienen pues son digitales o también tienen como una tarjetica para uno abrirlas la casa tiene también un ascensor al fondo para llegar a usted al cuarto principal si usted de pronto le está oliendo la rodilla pues mi hermano de una puede subir por el ascensor ahí tenemos un baño social tenemos seis cinco años cinco años y tenemos casa de mayordomo entonces vamos a ver la otra habitación que tiene balcón miren esas habitaciones son súper grandes son de seis por seis todas tienen su clóser su baño privado es una casa colonial que tiene también sus añitos hay que decirlo pero la han conservado muy bien entonces a diferencia de pronto de las otras propiedades que hemos estado grabando aquí en Cerritos Pereira esta es una casa a un gusto específico porque hay personas que nos preguntan mucho por casas coloniales y que tengan mucho detalle en madera entonces si andas buscando algo así esta podría ser una casa ideal para ti miren este baño este baño también tiene sus acabados súper bonitos tiene su sanitario totalmente nuevo de los modernos entonces tocaría que uno le entraba a hacer pero muy pocos detalles porque la casa también está muy bien pintada su clóser y pues aquí tenemos el asentrofe que quedó en la parte de arriba hay que lo que está en la parte de arriba todo como subieron por las graves ya llegamos al cuarto principal pues de aquí se alcanza a apreciar mucho más cada uno de los detalles del diseño del techo que tenemos hay mucha pero mucha madera entonces ahora si ingresamos al cuarto principal cuarto principal pues tiene su clóser incluso esta puerta es súper pesadísima esta puerta parece como brindada que puerta tan pesada y el clóser tanto para el caballero y la dama aquí precisamente de acá hay una cama de dos por dos y tiene una zonita aquí para que usted aquí pueda hacer yoga se pueda conectar aquí con la naturaleza se pueda conectar con este ambiente que se siente pues muy pero muy acogedor entonces si andas buscando fincas colombianas te invitamos a que nos escribas aquí en el sector de Cerritos Pereira trabajan unas chicas con nosotros la cual hacen un excelente equipo de ventas lo cual te van a mostrar en detalle cada una de las fincas que nosotros tenemos en venta y también todos los proyectos de los lotes en condominios parcelaciones abiertas cerradas mejor dicho absolutamente de todo entonces vamos para la zona de la piscina ahí les voy a dar el cierre me gustaría que mi hermano hiciera una toma aquí apreciando toda esta hermosa zonas verdes pero antes de eso dejemos darle el cierre todavía estamos en el cuarto principal voy a mostrarles el baño es un baño súper grande cómodo con muy buenas instalaciones y enseguida contamos con el otro clóser también súper grande entonces aquí por clóser no hay necesidad de pelear yo creería que este sería el del caballero miren un poco más chiquito que el anterior pero aquí le cabe absolutamente todo todito todito listo entonces ahora sí vamos para el cierre hay mucha cantidad de madera aquí y esa madera finísimas puertas súper pesada bueno hemos llegado al final de este video mi hermano muchas gracias por quedarte hasta el final le mandamos un fuerte abrazo que las bendiciones caigan en montones recuerden que esa propiedad la estamos dando por un valor de 2.300 millones de pesos tenemos 5 habitaciones 5 baños una piscina súper grande de 100 metros cuadrados no les mostramos en detalle la casa del mayordomo también tenemos casa mayordomo un solo cuarto gigante entonces ya cuando te agendes con nosotros te mostramos la ficha técnica de esta propiedad pero es una propiedad colonial que tiene todos sus acabados la cual uno podría de entrada aprovechar como un hotel de verdad esta finca podría uno entrar a aprovechar a ganar muy buena rentabilidad en el tema de alquiler sería fundamental lógicamente para vivir también pero en el tema de alquiler te va a dar muy buena rentabilidad no siendo más que papito Dios te colme muchas bendiciones no olvides preguntar por cada uno de nuestros sorteos inmobiliarios y así también poder tener el sueño de tener una casa propia o una finca Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!